¿Qué tal amigos de Twitter? Bueno, pues este fin de semana, este domingo, estrenamos algo más, una pequeña sorpresa para completar este círculo de contenido que tenemos en redes sociales y en plataformas digitales. Sabéis que, bueno, tenemos en YouTube, en el canal de YouTube, tenemos los lunes un espacio para jugar a trivia, tenemos los martes un viaje interestelar, viajando por el cosmos y descubriendo sus misterios. Tenemos ese jueves maravilloso donde cambiamos la nave espacial, quizá por un medio de transporte mucho más terrenal, para viajar por nuestro país, para viajar por España, en esa España, un país por descubrir, descubriendo precisamente sus ciudades, sus gentes, sus costumbres, sus historias y su mitología. Viajamos luego los sábados por esas charlas de terror, ese ambiente quizá diferente, ese fino velo que nos separa lo misterioso de lo real, o quizás de lo irreal, no lo sabemos. Pero, además, en la plataforma de iVox, donde prima el sonido, donde prima la música, donde prima la comunicación mucho más directa, quizá más personal. Sabéis que también tenemos, bueno, pues un programa Volver a Conectar, donde intentamos aportar un bálsamo, aportar algo de ayuda, bueno, pero personas que en un momento determinado quizá lo podáis necesitar, o lo podamos transitar, en el caso de quien os habla, ¿no? Para fans, sabéis que tenemos un espacio, y los de medianoche, para aquellas personas que queréis colaborar en todo el contenido, ya no solo en iVox, sino personas que quizás queréis ser mecenas, bueno, pues de ese contenido que creamos, tanto en plataformas digitales, audiovisuales, como en este podcast de iVox, sabéis que nos podéis apoyar a través de esta plataforma, de podcast, a partir de 1,49€ cada mes, para ayudarnos a seguir construyendo y a seguir desarrollando, bueno, pues esta profesión que nos hemos reinventado en estos meses de crisis sanitaria. Y vamos a lanzar un nuevo contenido a partir de este domingo. España, cuna de letras. España, cuna de Gonzalo de Berceo, del arcipreste de Ita, de Miguel de Cervantes, de Gustavo Adolfo Béquer, de Rosario de Acuña. Vamos a viajar por la biografía, por las obras, por la situación social de toda nuestra época, desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Acompáñanos en este viaje para descubrir, no solamente nuestro país, sino quién ayudó a que hoy tengamos el idioma más bonito del mundo.